Llegamos a Berlín y nos encontramos con Margarita. Margarita, ¿cómo es el nombre del barrio? ¿Nos podés repetir? Kreutzberg. ¿Y es un barrio típico que tiene gente de diferentes nacionalidades? ¿Cómo lo podría definir? Es un barrio que es históricamente de la izquierda y de los turcos. Aquí hasta que se comieron la ex república democrática nadie quería vivir acá porque era fronteriza con la ex república democrática. Era el fin del mundo, era abandonado, las casas eran sin renovar, sin calefacción, con carbón se calentaba acá y quien vivía acá eran gente de izquierda y turcos que los dos no tenían plata. Hoy en día es el centro de Berlín. Están tratando de echar a toda la gente de izquierda a los turcos que no tienen plata y haciéndolo lindo, pero no lo van a lograr. Sí, hasta cierto punto sí. Seguimos paseando con Margarita en el barrio donde nos alojó. Tienen diferentes personalidades esas plazas de los vagones, pero hay bastantes en Berlín y la gente vive en todo el año. Digo, por el otro lado, solamente a mí no me alcanzó el tiempo ahora, pero por el otro lado hay un barrio que tiene una plaza que tiene todos vagones, que tiene un carácter muy distinto, pero es también vagones donde la gente vive durante todo el año. Y ustedes no deben pensar que son gente pobre o gente que no trabajan. No, no. Sí, idealistas sí, pero son gente que trabajan. Claro. Y que tienen otros ideales. Sí, buen trabajo, pero quieren vivir de otra manera. No quieren vivir tan estructurados. Sí. Aprovechamos la bicicenda y nos fuimos a ver lo que quedó del muro. Sí. Eso había sido un hospital en, no sé, al inicio del siglo XX o al final del siglo XIX. Hoy en día es algo muy curioso, porque eso que tú ves ahí es una parte que tiene abajo un lindísimo restaurante y que tiene escuela de música para niños, por eso están tantos niños aquí, pero tiene galería, que tiene diferentes teatros, todo eso. No, no. Si vamos por el costado, ¿qué vamos a hacer? Hay una parte que por un buen tiempo había sido la oficina de asistencia social para la gente pobre. Ajá. Y después estaba vacío, así, lo ocuparon gente. Eso fue cuando ya vivía acá. Es decir, dos meses, o dos meses, o dos meses, no sé. Y es también una parte grande por atrás. Ahí viven en tres plantas, no sé cuánta gente entre ellos muruacho. Y yo doy dos veces por semana clases de alemán a refugiados ahí. Todos los días se dan clases de alemán a refugiados y se hacen cocinas solidarias, se hacen eventos, charlas, ¿no? Todo mantenido por la gente que vive, que ocuparon el hogar. El edificio. Seguimos la recorrida. Visitamos la catedral ubicada en la zona de la Isla de los Museos. Una pasada por la Torre de Televisión, visitada por más de un millón de turistas al año. Pasamos por Alexander Plaz a buscar la Hora de Montevideo en el reloj mundial. Seguimos por la bicicenda, esta vez con destino al monumento del holocausto. De pasada por la antigua puerta de ingreso a Berlín, la puerta de Brandesburgo. Estas imágenes corresponden a un corto proyectado atrás del parlamento, que resume la trágica historia del muro de Berlín, a orillas del río Sempré y de entrada gratuita. Cumpliendo con la cuota académica, visitamos el Tempodrom. Una pasada por Jam, la Playa Jamaquina. Cruzamos el Check Point, Charlie, y seguimos a la Muestra Roma. Un grupo de artistas jóvenes visitaron un campo de concentración y nos muestran, mediante sus cuadros, este horrible genocidio a los gitanos de Europa, del cual muy poca gente habla. ¡Ve, viva! Bueno, acá estamos yendo para el carrito de comidas de un Uruguaya, estamos en camino, acá estamos llegando a la plaza donde están todos los carros de comida, y nos encontramos ahí ya con la bandera uruguaya. Empanadas son solamente de jamón y queso y de brócolis. Mauri, tenés una yerba acá. Sí, yo llamo una yerbita. Qué listo de yerba, ¿no? Estamos mirando. Sí, con 21 años y antes tuve cierta. No tenemos más nada porque ya se lo comieron todos, relativamente. ¿Por ahora entonces empanadas y alfacores? Alfacores, ambos, sí. Vamos a ver, capaz que hacemos chivito y algún día voy a hacer el restaurante con un buen asado. Un buen asado, claro. Que no hay. Me parece que íbamos buscando un empafón con dulce y leche. Está riquísimo. I only have one. Last one with popcorn and ricotta. Yeah, this is the last. Oh, what I have. Chao. ¿Ya? No, ya no puedo ir a casa. Hasta la última empanada. Se fue. Qué mal. ¿A dónde estamos yendo? Estamos yendo al Miradak. ¿A dónde? Al Miradak, ¿no? Al Miradak, ¿no? Al Parlamento. ¿Al Parlamento? Bueno, acá estamos. Nos dieron un audio en español. Estamos subiendo. Esto. Esto viene a ser la azotea del Parlamento. Y ahí está la cúpula. La cúpula fue diseñada por Foster. Hecha de vidrio con vista 360 a la ciudad. El cono refleja la luz hacia el interior y su visita es con entrada gratuita. Margarita nos dedicó su libro y nosotros le dedicamos este video. ¡Suscríbete al canal!